Como señaló el señor presidente, vamos a trabajar cinco ejes temáticos, cinco pilares fundamentales que lo resumo de esta manera. Primero, con los niños y niñas adolescentes, de manera que pueda el Patronato Nacional de la Infancia y las demás instituciones del Sistema Nacional de Protección garantizar el ejercicio de sus derechos. Ese es un primer tema. El segundo pilar que se va a desarrollar tiene que ver con el personal y con el recurso humano. El mayor activo que tiene cualquier institución es su personal. Y precisamente vamos a trabajar muy de la mano con los 1.300 funcionarios que tiene el Patronato Nacional de la Infancia para que remozar y renovar ese compromiso con la institucionalidad y con los niños, niñas y adolescentes. Pero también vamos a trabajar muy de la mano con el Sistema Nacional de Protección. El tercer elemento tiene que ver con la eficiencia y con la necesidad de servicio. Además, un cuarto elemento es la coordinación intersectorial a través de la rectoría técnica y un último elemento que es la ejecución eficiente de presupuestos.